Solange Vázquez y Sebastián Riquelme viven momentos de angustia por estos días, ello debido a la pérdida del hijo que esperaban, por lo que según dicen fue una negligencia del hospital regional de Temuco. A través de mi embarazo, que tenía 14 semanas, en el hospital jamás se me dieron las atenciones correspondientes que deberían de haberme brindado y al final de la instancia tuve que recurrir a la clínica, lo cual el embarazo fue inducido porque ya no había ninguna opción, no había ninguna posibilidad de salvar. Una situación que no deja de llamar la atención, sobre todo por la condición en que llegaba hasta urgencias y de manera reiterada. Llegaba varias veces, concurría al servicio de urgencias del hospital consangrado abundante, una o dos, tres veces al día, lo cual ellos la única respuesta que me daban, reposo en casa y que ellos no podían hacer nada, ni siquiera dejarme hospitalizada, siendo que ellos tienen el programa ARO, que perfectamente podían haber recurrido a ellos, pero no lo hicieron. Tras la falta de atención, la pareja decidió acudir hasta la clínica alemana, lugar hasta donde llegaron demasiado tarde. Resulta que a las 13 semanas con dos, ya el bebé no tenía líquido amniótico, lo cual tuvieron que hacer una inducción de parto, y lo cual que un día sábado lo tuve al final en el baño de la clínica. Producto de esta situación, la pareja se encuentra con tratamiento psicológico y ha derivado su caso al Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, últimamente, tampoco los han atendido. Una realidad que derivó en complicaciones de salud también de la pareja, ingresado de igual manera a la clínica alemana. Claro, estuve nuevos días hospitalizado en la clínica alemana, en el cual me hacían exámenes a diario, tanto escáner, resonancias magnéticas, exámenes de sangre, orina, y entre otros exámenes, en donde cual no se había arrojado ni un tipo de diagnóstico. En el cual arrojó después de varios reclamos, porque igual hubieron muy malas atenciones de parte de los funcionarios de la clínica. Varios reclamos, clínica alemana pidió exclusivamente que la encargada de los médicos residentes de la UTI de la clínica alemana se hiciera cargo de mi caso. En lo cual ella estaba de vacaciones, si mal no recuerdo los días que yo estuve, llegó un día lunes, y ella en cosa de minutos detectó lo que yo tenía, que era la fibromialgia que me estaba afectando al lado izquierdo general. Días de angustia ante una situación por la cual el hospital no entrega declaraciones al encontrarse el caso en manos del Consejo de Defensa, y que motivaron a esta pareja a hacer pública su situación, esperando así que ojalá alguien responda. En vez de hacer una demanda directamente, porque también se tiene que pasar por eso.